Muy buenos días, bueno, como saben el día de hoy ha sido publicada ya la ley de reforma del sistema privado de pensiones, esta es muy buena noticia para los afiliados porque esta ley es en defensa de los afiliados que durante todos estos años han venido cobrando o se les ha venido cobrando las comisiones más altas de la región, tienen que entender de que en el Perú las AFPs nos cobran entre 1.9 y 2.1 de nuestro sueldo para administrar nuestros fondos, en Chile están cobrando 0.77 algunas AFPs, o sea casi la tercera parte, mediante esta reforma se va a obligar a que las AFPs compitan y compitan no solamente para captar los nuevos afiliados, sino compitan para que las compañías aseguradoras nos ofrezcan el seguro de invalidez y sobrevivencia, tienen que tener en cuenta ustedes de que las AFPs todos los años contratan a su propia compañía de seguros para obligarnos a pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia, todos los años a su propia compañía de seguros, esto se acabó, las AFPs ahora van a tener que convocar a licitación para que todas las compañías de seguros participen y gane la que ofrezca la prima más baja del mercado. Estas son reformas sumamente importantes porque además se busca corregir una distorsión que yo quiero que aquí ustedes comprendan cuál es el verdadero motivo por el cual las AFPs se resisten a este cambio. El verdadero motivo es el siguiente, el sistema actual que es el que están defendiendo algunas personas consiste en que las AFPs nos cobran una comisión que es el 20% de nuestro aporte, por ejemplo, si uno gana mil soles tiene que entregar 100 soles como parte del aporte a su cuenta individual y por administrar esos 100 soles las AFPs nos cobran 20 soles, o sea el 20% por administrarlo, pero es una comisión que nos las cobran por adelantado hasta que tengamos 65 años. Es como que si nosotros alquiláramos un departamento y el propietario nos obliga a pagar los alquileres adelantados por 35 años, ¿sí? Qué gran negocio, ¿no? Esto les ha permitido a las AFPs cobrar desde 1995 hasta la fecha 10 mil millones de soles, ojo, 10 mil millones de soles que ya se los repartieron como utilidades. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que si, por ejemplo, tú eres el inquilino y le dices a tu propietario, ya que me has cobrado adelantado 35 años de alquiler y yo resulta que solamente he estado 5 años porque ahora hay un departamento que está al frente, que está más barato, cóbrate los 5 años y devuélveme los 30 años que te he pagado por adelantado. La AFP te dice, no, no te puedo devolver nada porque ya me gasté esa plata, ya me la repartí como utilidades. Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Por qué no hay competencia en el mercado? Porque una AFP nueva o que quiera crearse, ¿qué interés tendría de captar esos afiliados que ya depositaron su dinero pero que ya las AFPs les cobraron por adelantado estas comisiones? Ahora no, con el sistema de comisión por saldo se cobrará sólo por el periodo administrado. Es decir, volviendo al ejemplo del inquilino, vivo este mes en tu casa y te pago sólo por este mes y al próximo mes sólo por este mes no les vamos a pagar por adelantado como ha venido sucediendo ahora. El gran negocio para las AFPs era cobrar por adelantado las comisiones hasta que tengamos 65 años. Eso les ha significado 10 mil millones de soles que ya se los repartieron como utilidades. Ahora las vamos a obligar a que cobren sólo por el periodo que están administrando el fondo. Entonces, se está dando información falsa sobre los alcances de esta ley. Los próximos días seguramente tanto el Ministerio de Economía como la Superintendencia de Banques Seguros, que son los organismos técnicos especializados, darán información detallada y una campaña de información que permita a la gente comprender los alcances de esta reforma. Mientras tanto, señores, tenemos ley. Esta ley esperada durante hace muchísimos años por los afiliados. Y ojo, esta discusión no es nueva. Ya congresos anteriores habían discutido esta reforma y la mandaban al archivo. Recuerdan ustedes el año pasado cuando discutían la posibilidad de hacer licitación de los fondos, en qué terminó esos proyectos, lo mandaron al archivo. Y era lo mismo que querían hacer aquí, patear el tablero, postergar para la próxima legislatura y así, como dijeron las AFPs, no necesitamos esta ley, déjenos un año más para demostrar que podemos competir. Era una tomada de pelo, por cierto, porque en todos estos años no ha habido competencia. Quedo a su disposición, señores, para cualquier pregunta que quieran formular. No, eso es falso. No se están tocando los fondos. Porque fíjate, es una interpretación bien curiosa la que están haciendo. Dice que pasar de comisión de flujo a comisión por saldo, y como la comisión se va a cobrar sobre el saldo, entonces está afectando la intangibilidad. O sea, cuando el artículo 12 de la Constitución habla sobre la intangibilidad de las pensiones, de los fondos de pensiones, se está refiriendo a que los fondos de pensiones no pueden ser destinados a un fin diferente, sino a cubrir la pensión del trabajador. La Constitución no está diciendo, mira, si ese trabajador te da 100 soles, ese billetito de 100 soles tienes que guardarlo en una caja fuerte y no puedes tocarlo, porque si lo tocas, afecta su intangibilidad. No, eso es falso, porque imagínense, en el sistema público de pensiones, la ONP, ¿cuánto es lo que aportan los trabajadores? Lo que aportan los trabajadores es 13%, ¿no es cierto? Y de ese 13% que aportan, la ONP, parte del fondo, lo utiliza para la administración, incluso contrata a la SUNAT para que le haga el sistema de recaudación. ¿De dónde paga? Paga, pues, precisamente de esos fondos, de esos aportes. A eso se llama costo de administración. Esos mismos congresistas que dicen que van a plantear acción de constitucionalidad, yo les pregunto, ¿y por qué no plantearon desde hace 15 años la inconstitucionalidad cuando las AFPs toman nuestros fondos de pensiones y los invierten en fondos extranjeros y pagan comisiones sobre nuestro fondo? Eso lo vienen haciendo ahora. ¿Por qué no plantean acción de inconstitucionalidad ahí? O sea, ¿acaso la intangibilidad significa que las AFPs de pronto tienen nuestro dinero y no lo pueden poner en la bolsa de valores? Porque están, incluso han perdido, en algunas ocasiones han perdido. El año pasado hemos perdido 5 mil millones de soles de nuestro fondo. ¿Por qué no le plantearon una demanda a las AFPs por haber perdido? Entonces, la intangibilidad no significa que no se pueda tocar ese billetito. La intangibilidad significa que no se pueda destinar el dinero a otros fines. Pero, claro, hay un costo de administración de esos fondos. Y actualmente, como con todos los ejemplos que les estoy dando, o sea, demostramos que no existe violación a la Constitución por ningún lado. Pero si quieren plantear su acción por un tema personal o un tema de, en fin, o sea, por sus dudas o su falta de información, pues tendrán derecho a hacerlo. Y el tribunal se pronunciará. Pero nosotros hemos sido sumamente cuidadosos en cada una de las cosas que se han planteado. Pero esto se viene debatiendo desde hace años, por favor. El año pasado se debatió y se mandó al archivo. Este año, todo este año, hemos venido a la Comisión de Defensa del Consumidor, hemos dedicado cuatro sesiones al tema. En la Comisión de Economía también como cuatro sesiones al tema. Entonces, claro, pero es que en el fondo, en el fondo, las AFPs no han querido el cambio. Y se han resistido y se seguirán resistiendo a esta reforma. Por eso está surgiendo lo que vemos nosotros. ¿Para el presidente ya no es tanto? No, el... Bueno, el presidente dijo que hay que escuchar a todas las partes. Y se ha venido escuchando a todas las partes. Es más, se seguirá escuchando. Porque fíjense que el proceso todavía no termina. Y no termina de que todavía faltan los reglamentos. Entonces, tanto la SBS como el MEF seguirán convocando mesas de trabajo y reuniones con todas las partes para fin de que, vía los reglamentos, se hagan todas las precisiones y la implementación de esta ley. Entonces, siempre las puertas han estado abiertas a la participación. Bueno, no me di cuenta de ese detalle, pero él dará las explicaciones por qué. Si es alguna cosa técnica, pero está el primer ministro. ¿Alguna otra intervención? Muchísimas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.